A ver si nos levantamos y empezamos a bailar Una vuelta y otra vuelta, la noche está por empezar No sé dónde está mi chica, la veo en el lugar Hey Tita, no me dejes por favor Hey Tita, yo sé que es nuestro sabor Pero si las cosas cambian, voy a tratar de hacerlo todo mejor Está bueno así por hoy, está bueno así por hoy Está bueno así por hoy, está bueno así por hoy Y si no quiere volver, está bueno así por hoy Woo! Se va a dormir temprano, los espera su mujer Yo me quedo un rato solo antes del amanecer Si es morocha, rubia o fea, cualquier bondi me deja bien Hey Tita, no me dejes por favor Hey Tita, yo sé que es nuestro sabor Pero si las cosas cambian, voy a tratar de hacerlo todo mejor No me dejes por favor, no me dejes por favor No me dejes se va a ir